Música Estamos masajeando la carne de puerco antes de sazonarla Y la secamos Es nuestra carne de cerdo Y le vamos a pegar Para que entre mas el adobo que le vamos a poner Volteamos Por los dos lados unos golpecitos Y secamos Vamos a poner tres ajos ya hechos puré Si no tienen ajo natural le pueden poner en polvo Cebolla rallada Igual si no tienen natural le pueden en polvo Tres limones espremidos o según el gusto Vamos a ponerle mirin para marinar Salsa soya Baja en sal Salsa de pescado Y yo no tenia jengibre natural Le voy a poner en polvo Y salsa de ostión Eso es lo que vamos a usar para marinar esta carne de cerdo Vamos a empezar con el limon De todos modos todo va a ir cayendo Y nuestro ajo La cebolla El jengibre en polvo Acuérdense si tiene natural pues fresco es mejor Vamos a ponerle un poquito Con eso tiene yo creo Con el mirin Unas dos cucharaditas Al tanteo más o menos Si no tienen mirin pueden ponerle azúcar También vamos a ponerle salsa soya También unas dos cucharaditas o tres al gusto Yo le voy a poner tres Vamos a ponerle salsa de pescado Unas tres cucharaditas también Esto es para marinarlo La salsa de ostión yo creo que también le calculan como una cucharada Dos Aquí le vamos a poner dos Vamos a potetizar las manos Si quieren ponerse guantes pues adelante si son muy asquerosos ¿verdad? Pero no se necesita la verdad Aquí vamos a empezar a masajear para que esto se impregne bien Todo el sabor Este es como un barbecue coreano Y lo vamos a hacer en la freidora Para que tenga ese saborcito así como ahumadito Como asadito Pero se tiene que dejar marinando Si pueden toda la noche perfecto Si no pues unas horas está bien Agarramos todo el saborcito que le pusimos Y ahí se va a empezar Una bolsa para marinarlo dentro del refrigerador O en un recipiente así como está este extendido En su platito que venía Para que tenga todos los pedacitos Cada pedacito tenga el sabor Le llegue bien el caldito Todo lo que es la marinada que le pusimos Entonces ahí lo vamos a tapar Y lo metemos al refe La cosa que me faltó fue poquita miel Esto es al tanteo y al gusto Una cucharada yo creo Bueno pues ya dejamos que se marinara unas horas Ya dejamos la freidora de aire Que se calentara, precalentara Lleva cinco minutos a cuatrocientos Esto la vamos a ir poniendo Y miren Ya está limpiecito Estoy poniendo uno Dos Tres pedacitos Vamos a poner cuatro Bien acomodados Separados para que se pueda freír bien Ahí está, miren Ahora vamos a meterlo bien Ahora Hasta que se fríe Ahora vamos a echar un poquito de aceite Y volvemos A poner Los otros diez minutos Bueno vamos a voltearlas Miren el color Que tienen Pero Vamos a que se haga por los dos lados La carnita bien doradita Lo ponemos otros Diez minutos Bueno miren Ya quedaron Por los dos lados Doraditas Lo vamos a ir sacando Vamos a poner la otra tanda Ya nomás nos queda Es probar Bueno pues ahora nomás De lechuga Que aquí es pues Nuestra tortilla Va a ser la lechuga Más bien Vamos a utilizar La carnita La podemos partir Miren que bien se ve esto Ya en trocitos Doradito Vamos a poner nuestra Taquito de lechuga Vamos a poner arroz Esto está hecho A la vaporera Este es el arrocito Una camita de arroz La carnita Unas tiritas de zanahoria Salsita Miren que bien